Hay una necesidad de cambio y de ver las posibilidades justamente de tener, de que se implementen todos estos programas, todo para poder tener una mejor calidad de vida. Nosotros, como en el tema de viviendas, tenemos gente que se está echando de la localidad justamente con la vivienda. Entonces, hay que adherir a todos los planes nacionales y provinciales, acompañar a toda esta gente que está pidiendo o que tiene esas necesidades. Mira, hay tantas cosas como hacer estimular a las familias para, vos viste que han salido estos nuevos programas construyendo juntos el gobierno provincial, que son a través del Banco Provincia, todos los planes nacionales y provinciales que tenemos. También, la propuesta nuestra es construir viviendas por medio de una creación de una cooperativa para viviendas. También desde la provincia, que bueno, eso acá han llegado dos viviendas y no se han visto la entrega de kits para viviendas. Vos viste que eso se iba entregando de acuerdo a cada localidad, o sea, la cantidad de gente. Bueno, nosotros eso no lo tuvimos, no lo tuvimos porque, bueno, estaban asignados viviendas y nunca las fueron a retirar. O sea, bueno, hay un montón de carencias de cosas que vos viste la gente que está pidiendo y tenemos que estar al lado del vecino, si justamente lo que uno busca es que la gente se mejore. Nuestro espacio político tiene como herramienta la transformación social, ¿verdad?, donde conocemos las necesidades y las carencias que tiene nuestro pueblo interioramente. Por lo cual, en la parte de obra de nuestra estructura, nos basamos fundamentalmente en el progreso para nuestra localidad. Por ello, proponemos llevar adelante desde el municipio con fondos propios, porque tenemos un déficit habitacional muy importante en la localidad de Mataldi. Entonces, trabajar, una de las propuestas es trabajar mancomunadamente desde el municipio con la gente, para ver de qué manera, con los fondos, se pueden llegar a construir casos con valores accesibles. También, otro de los temas, gestionar a nivel nación y provincia viviendas de planes sociales, ¿sí? Y también trabajar con la gente más comunalmente para que los programas PROCREAR no sean devueltos debido a que no llegan a comprar los terrenos en forma accesible ya debido al costo que tienen. Por tanto, el primer depósito que tienen, por supuesto que se les da en el terreno, ¿no es cierto? Entonces, tratar de solucionar como primera medida la parte habitacional de nuestra localidad. El tema de la necesidad de vivienda no es un problema de Mataldi, es un problema del país, en el cual uno trabaja todos los días en pos de poder conseguir viviendas en la localidad, pero no es un problema de los municipios, es un problema del gobierno provincial y del gobierno nacional construir viviendas para la gente. Lo único que uno hace es tratar de gestionar y tratar de lograr viviendas. Pero en estos últimos años se han hecho muy pocas, para decirte casi nada, de viviendas, especialmente en el departamento general Roca, porque no solamente tiene demanda Mataldi, tiene demanda Campillo, tiene demanda Huynca, tiene demanda Villahudoro, Jovita, y todas las zonas de lo que yo conozco, en el departamento general Roca, todos tienen necesidad de vivienda. En cuanto a la parte social, la municipalidad, no sé qué te puede decir de una apertura social, porque acá se atienden todas las necesidades que la gente requiere. Si bien tenemos un asistente social que viene una sola vez por semana, pero tenemos una persona que trabaja en el área social conjuntamente con ella y que atiende las necesidades de todo el mundo, o como algunos partidos políticos, que lo único que hacen ahora es atender las necesidades de la gente, entregándole ropa, zapatos, comida, y dañando la dignidad de la persona, porque la persona come todos los días, la persona necesita ropa todos los días, necesita calzado todos los días, y yo llevar una bolsa de comida ahora para que me voten se me caería la cara de vergüenza. Pero hay otro que hacen esa política y bueno, está bien, pero que no se olvide que después de las elecciones tienen que seguir comiendo esa gente, y esa gente después viene a la municipalidad y la municipalidad los atiende los 365 días del año, no cuatro días antes de las elecciones. O sea que en ese sentido estamos muy bien, por supuesto que tienen que decir algo, porque al no tener proyectos concretos y realizables para mostrar a la gente, salen a criticar ciertas cosas porque algo tienen que decir, para que la gente, para poder a ver si pueden convencer a algunas que le voten, ¿no es cierto? Es así la cosa. ¡Gracias!